Hola chicos, el presente vídeo consiste en determinar el valor del residuo al dividir este polinomio entre este binomio de grado 1 aplicando lo que es el teorema del residuo ¿En qué consiste el teorema del residuo? En obtener el residuo de dicha división evaluando tu polinomio en el opuesto del término independiente de tu divisor es decir, el opuesto de menos 2 es 2 en ese valor voy a evaluar mi polinomio P de 2 va a ser igual a 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado más 2 más 5 por acá, ¿verdad? hemos evaluado nuestro dividendo y esto es igual a 2 al cubo es 8 más 2 al cuadrado es 4 por 3 no da 12 más 2 más 5 es decir, 8 más 2 es 20 más 2 es 22 más 5 es 27 siguiente p可愛 $7 20 29